Y mira a nadie más que tú No sé si tenga la palabra justa Para explicarte todo lo que me gustas Esto no tiene explicación cualquiera Tú te apareces como si tuvieras Magia Fue lo que salió de tu mirada Cuando te vi aquella madrugada Mientras bailabas Magia Yo que no creía ni en la suerte No sé cómo explicar que al conocerte Desde ese instante supe que tú tenías magia Pégate un poquito más, un poquito más